¿Qué te pasa? No sé... Pedro, ¿te puedo hacer una confidencia? De amigos. Estoy enamorado. ¿De quién, Alzate? De Pilar. ¿Pilar? Sí. ¿Y qué piensas hacer? La próxima vez que la vea, le voy a declarar mi amor. Perguea, por favor. Te he visto muy distraído con la niña bocanegra. Qué mujer, veo. Qué mujer. Doña Pilar. ¿Me permite? Este sí que es un encuentro afortunado para mí. Quisiera solicitar permiso a su madre para visitarla formalmente. Me caso, señor Alferes, antes de que finalice el año. Precisamente pasado mañana viajo rumbo a París para escoger el truso de boda. No lo sabía. Le ruego me disculpe. Jamás me hubiera atrevido... Aprovecho la ocasión para invitarme a la ceremonia. A mi madre le agradará mucho que nos acompañe. Por supuesto. Ahí estaré. ¿Puedo preguntar quién es el afortunado caballero? Muy bien. De verdad no estaba usted enterado. ¿No? Se trata de don Mendo de Guzmán. El enviado del virrey a la intendencia de Valladolid. Mi mayor deseo es que logre usted su felicidad. Se lo agradezco. Y le reitero mi amistad. A sus pies, señora. Como siempre. Y amor que mis intentos ayudaba... Venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto... ...que el dolor vertía... ...el corazón... ...desdecho destilaba. ¿Pedro? 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 ¿Quieres tener un varón? ¿Ya? El tiempo, Dios mío. ¿Ya? ¿Cómo pasó? Calma. ¿Qué rápido crecieron nuestros hijos? María Ignacia... ...José Manuel... ...queridos... ...qué felices éramos. Vuelta. Vuelta. Y yo siempre seré fiel... ...a mi rey. Algo difícil...